La primera pieza musical que les voy a compartir se llama Revolcadero. Es una de las cinco partes de mi suite Mar de Fondo, que originalmente fue escrita para instrumentos de aliento y orquesta de cuerda. La versión que van a escuchar es una transcripción para flauta y piano. Espero que la disfruten. Saludos desde Acapulco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.